Buenas tardes por la tarde, yo soy Liu Santiago Esteban y esto es Despierta Cuba y hoy es un cortico porque tengo que salir corriendo a una cita con la CIA así mi vida, como de costumbre, yo soy Liu Santiago Esteban, les decía, esto es Despierta Cuba y hoy es muy especial, vamos a hablar de lo último de clandestinos y de lo último de la campaña por la liberación de José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba que lleva hoy 100 días injustamente encarcelado, sin juicio ni sentencia y hay una campaña en todas las redes sociales por su liberación vamos a estar hablando sobre eso y lo primero que les traigo es un video que se ha hecho viral en las redes sociales que ha sido muy polémico y que está dando mucho de qué hablar es el siguiente los clandestinos en la Universidad de La Habana, nada más y nada menos compartan, compartan, compartan lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, dónde lo tengo Dios mío, lo tengo aquí sí, aquí lo tengo no se oye, como de costumbre, ay qué belleza, lo mía bueno, este es Marcos del Risco el violinista que hizo esa canción que es el que supuestamente aparece en la escalinata de la Universidad de La Habana cantando la canción o tocando la canción de La Casa de Papel que es una canción italiana, por cierto no la inventó Marcos del Risco ni es de su autoría la tocó él, es una versión de La Casa de Papel que a la vez es una versión de una canción italiana que le hicieron los comunistas a los fascistas, por cierto entonces aquí me encantó me encantó, me amé la canción amé la canción quiero hablarles de más cosas porque Aldo, el aldeano ha decidido unirse a clandestinos Aldo, el aldeano, ha decidido unirse a clandestinos porque Granma publicó ayer las fotos de un amigo de Aldo dos amigos de Aldo diciendo que eran clandestinos son amigos de Aldo y de Silvito el Libre de estos muchachos del mundo del rap no sé si de Raudel también y de los músicos contestatarios cubanos es un muchacho de ese gremio y están diciendo que esos dos muchachos que se mueven en el círculo del rap son los clandestinos después de haber dicho eso un rato después los propios clandestinos desmienten eso déjenme ver si yo tengo por aquí las imágenes sí, yo tengo por aquí las imágenes este es el perfil de Marcos del Risco el muchacho que hizo la canción del violín del violinista y este es Aldo que dijo en su perfil de Facebook yo también soy clandestino y en respuesta a esa acusación que hace el Granma como de costumbre y además el noticiero internacional de televisión también, como mismo hicieron con Ferrer como mismo han hecho tantas veces en fin, esta gente son un disco rayado y siempre mienten descaradamente es que es ya asqueroso lo que hacen quiero ponerles la canción de Aldo porque Aldo se unió a los clandestinos y les dedicó esta canción un partido que reprime que a su pueblo robo y falla más que revolucionario ustedes son unos canallas tienen un pueblo carbón del estrés mediendo presa a la gente por comer carne res Celia Cruz estaba batido donde estés iba a los tantos que cruzando se mojaron los pies problemas de vivienda y ustedes haciendo hoteles cada vez para dos más dinero más papeles estas son su propia gente no sé cómo no les duele y lo peor es que después dicen lo contrario en la tele tienes que saber que estamos puestos dispuestos molestos y no es lo que importa lo que piense el resto vamos a abrirle un juego tan seguido y tan siniestro que lo sentirán los antepasados de sus ancestros política es política y el arte es arte como el singado que es singado aunque se muda Marte ustedes son criminales en cualquier parte pero aparte tienen a su gente como es dicho a un mil papate y cómo voy a respetar a dirigentes que están viviendo una vida distinta a la de su gente hablando de educación fusilando tantas mentes sabiendo que hay escuela en condiciones deprimentes es la pinga para todos ustedes oíste viva Cuba Libre todos tus premios te los metes por el culo a hacer a mí no me hace falta eso ni pinga viva Cuba Libre y a Caner retírate tú no eres mi presidente tú no eres presidente de los jóvenes cubanos no es eso lo que queremos nosotros no es eso toda la gente que está contigo también son unos singados oíste y van a pagar todos van a pagar van a pagar todo van a pagar